Un día maravilloso para todos los que nos escuchan, es tiempo de confiar. Jeremías 17, 7 y 8 dice, bendito el varón que confía en el Señor y cuya confianza es el Señor, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Eres bendito y bendita confiando en Dios, serás prosperado en todo. Isaías 26, 3 y 4 dice, al de carácter firme lo guardarás en perfecta paz porque en ti confía. Confíen en el Señor para siempre porque el Señor es una roca eterna. ¿Quieres tener bendición en tu caminar y no dudar tanto en tu pensar? Confía en el Señor y entonces serás guardado en perfecta paz. Tu confianza solo en Él, ni en ningún país, ni en ninguna persona, ni en ninguna riqueza, solo en el dueño de todas las cosas, en nuestro Padre Celestial. Te invito para que oremos ahí donde te encuentras. Y si has perdido la confianza en Dios, yo te pido para que vuelvas a Él y sigas confiando en Él, sin importar lo que esté pasando. Así que oremos juntos. Señor, te damos gracias en esta hora, poderoso Dios, por tu amor y tu misericordia, por tu fidelidad, porque tú eres grande y poderoso. Perdónanos porque a veces no confiamos en ti. Ayúdanos a seguir confiando, creyendo, a pesar de cualquier adversidad. Señor, que tu presencia nos acompañe, Señor. Ponemos nuestra vida en tus manos y nuestras familias, confiando en ti todo, Señor, porque tú tienes cuidado de todo. Por eso te entregamos todas las cosas, Señor, declarando que tú eres nuestro Señor y Dios soberano sobre todo lo que nos has dado. Que tú eres el primero y el postrero, Señor. Y te entregamos todo lo que nos das, Señor. Bendecimos este día a nuestras familias, declarando sanidad, provisión y unción. Bendecimos a Colombia una vez más, Señor. Bendecimos a las naciones de la tierra, para que tú vengas, Señor, con tu poder sobrenatural. Bendecimos a Israel, Señor Jesucristo, y te damos gracias. Hoy decretamos un día de poder y de victoria y de confianza en ti, porque tú eres nuestro ayudador, Señor. Gracias, Espíritu Santo, continúate moviéndote como solo tú lo sabes hacer. Amén. Un feliz viernes, un inicio de semana bendecido.